Y ya estás Si dime, divorciame Si no, ahorita yo te llevo También si quieres ¿Qué le causaría a mi amor? ¿Qué le causaría a la perra? Que se levante ¿Cuánto tiene? ¿Cinco meses? Nació el 14 de agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero Va para cinco meses Va para seis horas en febrero Tienes cinco y medio